La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia En este lugar los aires son de arriba de excelente, quiere decir que van a producir energía los 365 días del año y es un filón de oro. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Promueven energía limpia o renovable, tecnología o economía verde y desarrollo sustentable para obtener ganancias a cuesta del despojo y la destrucción. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia entre los que está el Banco Interamericano de Desarrollo. La inversión total que están aportando es de 12 mil millones de pesos, lo que viene a ser un billón de dólares aproximadamente. No hay absolutamente un solo capital mexicano al interior del consorcio, sino que es este grupo poderoso de inversionistas transnacionales los que conforman este consorcio. Los parques eólicos acostumbran a ser sociedad con las comunidades. Nosotros lo estamos haciendo también. ¿Qué le queda a la región del Istmo? Pues una miseria, una migaja, que ellos intentan anunciarlo como muy platillo, que es el 1.4% supuestamente de la energía generada. Además, la costumbre aquí para los pescadores, cuando se va a la pesca y busca un chalán, digamos, un chalán, se va, pero el producto lo divide a la mitad. Nada del fluido eléctrico le va a llegar a la comunidad. La comunidad, por el contrario, lo que tenemos es una problemática de pago de luz exagerado. Hay personas muy humildes que el recibo les llega de 1.800, 1.500 pesos. Pero bueno, el parque apenas se está construyendo, estamos en la etapa de construcción. Eso significa que hasta ahora las comunidades han recibido el pago de reserva de la tierra. Esto significa que se les paga por hectárea una cantidad anual, en este caso son pagos anuales, que ellos aceptan y cada vez que una comunidad acepta algo, no lo acepta un particular de la comunidad. Se acepta en una asamblea, que además es avalada por las autoridades agrarias y donde siempre las decisiones se toman por mayoría consensuada de los asistentes, en este caso de los comuneros de San Dionisio del Mar. ¡Fuera, mareña, renovable! ¡Fuera, mareña, renovable! ¡Fuera, mareña, renovable! Pues lo que está sucediendo ahorita aquí, el presidente está ahora sí poniendo en oferta nuestro patrimonio que nos dejaron los antepasados, los abuelos que defendieron hace mucho tiempo. Pero ahorita, ¿qué pasa? El presidente lo está vendiendo. Ya estaba firmado el contrato cuando él dio a conocer a las personas, pero ya estaba firmado el contrato. Pues la gente no estuvo de acuerdo. En ese momento gritaron, ¡Fuera, fuera! ¡Hay evidencia! Dicen los compañeros, pues vamos compañeros, vamos a tomar el palacio para que se haga justicia. Ahí empezó el movimiento. Y nosotros como autoridades de la comunidad sí necesitamos el desarrollo de nuestro pueblo, por lo tal, y le vuelvo a mencionar, que tuve que firmar el permiso de uso de sueldo, porque las autoridades ya habían firmado el convenio, y el Estado también, el gobierno federal, el gobierno estatal, pues yo como gobierno municipal también lo tuve que hacer. Al que ha firmado es San Dionisio del Mar, pero también nos involucra al momento de que ellos firmen. Ese territorio, ahí nos corresponde a nosotros como pescadores. Yo también soy pescador. Nada más el grupo de aquí de la comunidad empezaron a buscar aliados de otros pueblos. Y ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué van a buscar aliados de otros pueblos? Si usiéramos uso de lo que dice Zapata, Zapata vive, si usiéramos uso de ese lema, de la tierra de quien la trabaja, nosotros los de Álvaro Arredón tendríamos, o tenemos más derechos sobre esas tierras. ¿Por qué? Porque gente de Álvaro Arredón pescan ahí diariamente. Es lógico que San Dionisio del Mar, la mayoría, están de acuerdo a que el proyecto ególico se dé en la isla de Santa Teresa. En todos los periódicos están saliendo de que yo soy el único que está peleando contra la empresa, que nadie de los demás son de San Dionisio, solamente yo soy de San Dionisio. Saben que no somos ocho, no somos diez, no somos veinte. Somos más de dos mil gente que estamos en resistencia en San Dionisio. Es el pueblo lo que está luchando. Estamos solidarizados con todos nuestros hermanos Huaves, los hermanos Zapotecas, Álvaro Obregón. Los hermanos Zapotecas, Álvaro Obregón. No, 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 no. La radio está avisando a la gente para que se reúnen acá, aquí donde estamos reunidos siempre, en puntos de reuniones. En Oaxaca las comunidades indígenas han venido ejerciendo desde hace muchos siglos su propia forma de gobierno, conocida como usos y costumbres. Forma que valora su propio territorio, la espiritualidad, el trabajo colectivo y la asamblea comunitaria, donde se elige por consenso al presidente municipal y los cargos comunitarios. En muchas comunidades donde han llegado los partidos políticos, esto se ha perdido. Ellos corrompen y dividen a la asamblea. La lucha organizada en contra del proyecto eólico asume las formas de usos y costumbres, donde todas las decisiones se toman en asamblea. Esta experiencia los ha llevado a valorar el sistema tradicional de gobierno, porque defiende sus derechos y los representa. La asamblea, compañeros, aquí no hay líderes, aquí no hay partidos políticos, aquí no hay colores, aquí la lucha, la defensa es por la tierra. Por nuestro mar, por nuestro alimento. Esta región es una región marina prioritaria. para el país y no la están considerando, entonces en ese sentido creo que faltan hacer más estudios para ver cuáles serían los efectos, sobre todo de la gran cantidad, estamos hablando quizás de más de 100 especies diferentes de organismos marinos que están relacionados a las lagunas, más todos los organismos terrestres que serían las aves, que serían los murciélagos y la vegetación misma que no se está considerando, la vegetación de duna que es muy importante. En estos lugares anidan muchísimas aves marinas, en particular esta laguna costera está situada en lo que se conoce en el corredor mesoamericano, entonces muchas aves migratorias pasan necesariamente por este lugar. Aves endémicas, todos los endémicos están en peligro, ¿por qué? Porque esos aerogeneradores son como cuchillas que van a acabar con la vida de ellos y que están acabando con el hábitat de todas esas especies de fauna. Estas hélices requieren de un lubricante y este lubricante a la hora de estar girando se dispersa en el medio ambiente y eso tampoco no lo están considerando. Con el ruido de la maquinaria, o sea, se van a alejar también los cardúmenes de peces, los camarones, por un lado, pero también al sacarse este sedimento, o sea, los sedimentos, como no especifican hacia dónde los van a dar, y eso no hace una cantidad, son toneladas de material que se va a extraer. El movimiento que haces, si el pescado te mira, o el sonido, si pateas la tierra, si estás en la lancha, el pescado huye, huye. Ahora, el zumbido de los motoros, de la maquinaria, del equipo, la luz que va a dar, se van a migrar los pescados, los camarones. Era muy importante entender cómo es que los aerogeneradores ni la construcción del parque iba a afectar de ninguna manera a las comunidades de pescadores y sobre todo a su producción. Han recibido miles de pesos, cientos de miles de pesos, para que digan que el parque eólico es beneficioso y que no va a significar algún deterioro en nuestros recursos naturales. Eso lo decimos con mucha puntualidad, sin temor a nada. El gobierno y la empresa mareña renovable les ha pagado para que digan lo que hayan dicho nosotros. Conocemos más que ellos sin haber ido a la universidad que hayan ido. Porque por más que sean estudiosos, nosotros nacimos del mar, por eso lo sabemos. No, de ninguna manera es energía verde. O sea, estamos dañando un ecosistema, entonces no es energía verde. Y además por las cantidades, tampoco podría considerarse. Es intensivo, es un uso intensivo finalmente. Entonces, no es una energía verde. El capitalismo ha usado el discurso del cambio climático para justificar la creación de un nuevo mercado. El comercio de los bonos de carbono. Un mercado que ahora vale más de 100 mil millones de dólares. No hay duda que tenemos que reducir la cantidad de carbono en la atmósfera para evitar un grave desastre ecológico. El problema es que la mayoría de la economía global depende del petróleo. Las empresas que producen todas las cosas desechables, los barcos y camiones que las transportan en todo el mundo, los carros, los edificios, todo usa petróleo y genera grandes cantidades de dióxido de carbono. El protocolo de Kioto impone límites de emisiones de carbono a los gobiernos firmantes. Pero esto no significa que las empresas estén obligadas a contaminar menos. Al contrario, las empresas pueden contaminar más de lo permitido, a condición de obtener permisos llamados bonos de carbono. Estos bonos se consiguen de tres formas. Invirtiendo en proyectos de energía supuestamente verde, invirtiendo en áreas naturales protegidas o comprándolos en el mercado. El impacto de los proyectos se mide en toneladas de oxígeno y por cada tonelada se entrega un bono para contaminar una tonelada de dióxido de carbono. Las empresas que obtienen bonos pueden venderlos a otras empresas. Aquí empieza la especulación sobre el oxígeno, sin que las empresas dejen de contaminar. En el caso de la Barra Santa Teresa, así como la Comunidad de Santa María del Mar, los fuertes vientos son el aliento de la madre tierra que dan vida a todo un ecosistema y a pueblos enteros de pescadores. Mareña Renovables quiere pasar estos vientos por 132 aerogeneradores, que los convertirían en 396 megawatts de energía, equivalente al suministro anual de 500 mil hogares con luz eléctrica. Esta gran cantidad de electricidad servirá principalmente para alimentar a empresas extranjeras y nacionales, quienes buscan etiquetar su energía como verde y así limpiar su imagen. Este es el caso del grupo FEMSA. Según las medidas internacionales, toda la energía producida por el campo eólico de Mareña Renovables generaría un ahorro de 879 mil toneladas de dióxido de carbono por año, generando la misma cantidad anual de bonos de carbono para las empresas inversoras. Los bonos de carbono les permite contaminar la misma cantidad de dióxido de carbono por arriba de sus límites, o bien vender sus bonos a otras empresas. Mareña Renovables Aquí vivimos más de miles de pescadores que estamos trabajando aquí en la mar. Por decir, ese es el banco de nosotros. Si no vamos, no ganamos. Todos somos pescadores aquí. Mareña Renovables Este es la mar Santa Teresa. Este es donde trabajan los pescadores. Solamente el mar es... Eso es lo que da la vida a la gente. Solamente el mar es la empresa de nosotros. Solamente el mar es la madre de nosotros. Es una amenaza para nuestros lugares. Nuestro lugar sagrado. Porque para nosotros es muy importante que nadie puede entrar ahí y que debe estar como está. Tiene que ser respetado tanto nosotros mismos tenemos que respetar y tanto la gente de afuera tiene que respetar. Estamos viviendo. Para nosotros, felices vivimos. Porque tenemos nuestro mar, todo tranquilo, somos libres. Los de Colonia Álvaro Obregón, los pescadores de Juchitán, los pescadores de Unión, los pescadores de San Dionisio, los pescadores de San Mateo. Toda la vuelta de este mar hay un pueblo y todo ese pueblo pertenece a la mar Santa Teresa. Parece que es lejos, pero cuando ya estamos en el mar, somos uno nada más. Somos hermanos, somos vecinos, somos... Parece que somos de un solo pueblo cuando nos llegamos al mar. En el caso de cuando estás profundiendo y producto de la construcción, estás en relación con comunidades indígenas, Es muy importante respetar la estructura de la comunidad para no crear fricciones y para no crear rupturas entre ellos que pueden tardar generaciones y subsanarse. Con la presencia de las empresas, sobre todo de Mareñas Renovables, aparece otro conflicto, que es el conflicto de la división de las comunidades, el conflicto de la corrupción. Esto lo quiero dejar muy claro. El asunto de la corrupción lo metió de fondo Mareñas Renovables, porque Mareñas Renovables empezó a regalar, a distribuir millones de pesos a los comisariados ejidales, a los presidentes ejidales, a los presidentes municipales y líderes de partidos políticos y de organizaciones allá en la región del Istmo. Ya el pueblo empieza a recibir los beneficios, los frutos del proyecto Eólico Mareñas Renovables. Por lo que ahí dicen es que le han dado algunas cosas, le han dado una lancha, una camioneta, y entonces ese ha sido el precio. Y eso es una de las prácticas de la empresa. Ellos actúan de esa manera para poder comprar, dividir a las comunidades. Entonces es algo que ellos están haciendo aún ahorita, en este momento. Y lo peor de todo es que nuestra gente lo permite. O sea, no hay conciencia. No hay conciencia. Nuestra gente por mil pesos, o sea, por mil pesos se va de la lucha. Por cien pesos. Es una lástima. La verdad es una lástima. Me da mucha pena. Pero así es. O sea, a lo mejor es mucha la necesidad de mi gente. Por eso no, a veces no le he hecho la culpa. Porque mi gente tal vez tiene mucha hambre. A lo mejor mi gente tiene necesidades. Y por cien pesos son capaces de venderse. Pero también hay gente que yo he visto que viene aquí, tal vez harapiento, tal vez sin nada que comer, pero defendiendo su futuro de sus hijos, defendiendo el futuro de su gente. Las amenazas empiezan cuando la caravana que lleva Víveres el 10 de octubre nuevamente a San Dionisio nos detienen. Y en esa ocasión al compañero Isaúl Zelaya lo intentan quemar. Han intentado seguramente matarme, porque esa fue la intención. Un grupo de golpeadores encabezados por Jorge Castellanos Pinos y también Ernesto Juárez, que son los operadores de Mareña Renovable, que con un grupo de gente nos rociaron gasolina e intentaron incendiarnos. Porque creen ellos que es su arma que más les ha funcionado, traer gente armada, traer gente golpeadora. ¿Esta gente quiénes son? Chuy. Chuy. ¿Esa gente quiénes son? ¿Esa gente quiénes son? Nos están rodeando. Oh, no, no. Sí, porque de hecho a nosotros nos persiguen luego así motos, que pues a veces dicen que son, mira, por ejemplo, ese trae una bolsita, luego traen una bolsita y dicen que son gente armada. Entonces por eso pregunto ahorita, porque luego pues sí hay temor. Y dicen a la cara de uno, luego me vienen a decir, tu hijo va a primerito, lo van a colgar, que primerito lo van a quemar. Por eso estoy muy preocupada ahorita. Sí. 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 Tuvimos un enfrentamiento con la policía estatal. Llegaron con lujo de fuerza a desalojarnos aquí. Vinieron para agarrar, pues no vinieron, o vinieron para golpear, porque ellos vinieron corriendo, pues. Más luchan las mujeres que los hombres, porque las mujeres que caminan por delante, los hombres se quedan para atrás. Ellos no van a tocar a las mujeres, pero nosotros les vamos a dar su merecido, ¿no? Porque vienen a entrar acá. Para que ellos se posicionaran de este lugar estratégico, ya estando la policía estatal estacionada en este lugar, que permitieran el libre acceso a la empresa. Está la estrategia que lanza Mareñas Renovables, en el sentido que amenaza al propio gobierno, que tienen que obligar a Gabino Cue Montiagudo a que intervenga de manera militarizada, para que pudieran pasar sobre Álvaro Bergón y San Dionisio del Mar. Nosotros, como gente del pueblo, pues, hacemos responsables de todo esto a los gobiernos, tanto el federal, al estatal y al municipal. Que los que nos deberían de defender como autoridades, nos están discriminando en todas formas, en todas formas, nos quieren desaparecer. Nos intimida, nos amenaza, que el mismo Gabino Cue. ¿Cómo vamos a quedar? ¿De qué comida vamos a vivir? ¿Qué peña Nieto no piensa? Él manda a México. Él no tiene por qué mandar aquí. Ya no tenemos compromiso con ellos. Si entran ellos, entonces nosotros tenemos que defenderlos, porque no hay otra cosa. Si es posible, hasta morir, no porque, porque, como le digo, vuelvo a repetir, mejor, prefiero morir, parado, no de rodilla a los cabrones. ¿Qué herencia le voy a dejar a mis hijos? Una comunidad, este, ingobernable, nuestra tierra, este, nuestro mar contaminado. ¿Por qué yo estoy luchando por mi tierra, por mi pueblo, por mi mar, más que nada? ¿Y yo qué va a pasar mañana pasado? Yo ya estoy grande. Yo de una noche a la mañana me puedo morir. ¿Pero qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué va a pasar con ellos? Ya no va a haber un pescado. Ya no va a haber nada. Aquella vida, lo que teníamos, ya no existe, ya no va a existir. A lo mejor las armas, el poder, el dinero, a lo mejor va a poder más que nuestra dignidad. Si ellos logran, va a ser a base de golpes, de derramamiento de sangre, de, pues, de mucho terror en la población. Yo creo que así sí lo van a penetrar, lo van a lograr meter. No me engañes de espalda, no mientas en tu discurso, no compres al gobierno, no digas que esto es tuyo. pues, no me engañes que eso es tuyo. Fuera fiera, vete fuera, fiera, lejos de aquí. Fuera fiera, donde uno te vea, fuera, fuera fiera, pa' fuera, pa' fuera, fuera fiera, 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 ¡Fuera el Banco Interamericano del Desarrollo! ¡Fuera el Banco Interamericano del Desarrollo! ¡Fuera el Banco Interamericano del Desarrollo! ¡Viva los pescadores del Istmo! ¡Fuera el Gobierno del Estado! ¡Fuera la vida después! ¡Fuera la vida después! ¡Fuera! No vamos a morir por tu insaciable codicia Soy semilla floreciendo cada día Caminante sin miedo Una estrella me guía desde el cielo Una gota de sol, una luna escondida Canto por una ley que respete tierra y vida Una gota de sol, una luna escondida Canto por una ley que respete tierra y vida ¡Fuera el Banco Interamericano del Desarrollo! 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 Gracias por ver el video.